y lo que se escuchaba era la cámara mira y después mira como sale el pedo aquí en 110 leeme la dirección al revés y no es que ponga el papel al revés es que los chistes no salen así los chistes salen espontáneos nosotros vinimos para donde venimos de esa de Davis vamos a coger el Davis en Davis no en Davis estamos caballo el otro Davis tenemos que montar no tu sabes donde hace cuando lleguemos a a no se llama el ¡Gracias! 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 ¡Gracias!